Hubo un concierto de Lana del Rey Básicamente un montón de gente de repente se cayó ¿Alguien más ve la cosa blanca que pasa por arriba de todos? Güey, eso es un p***o al que se le cayó en el chela, güey ¿Se dan cuenta cómo se ve que la pantalla se curvó en el momento exacto Como si fuera una onda expansiva? Uno estaba grabando, a ver, vamos de regreso, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos de regreso, ¿ok? Yo creo, legítimamente, que el internet ya necesita que alguien venga y le ponga orden, ¿ok? Que alguien venga y le ponga orden, porque mira, que andan bien desatados con pura payasada Apenas recién empezó a dar a conciertos Luis Miguel, ¿no? Todos lo conocemos, fue durante muchos años el sol de México Ahora ya no es el sol de México, güey Ahora ya enflacó, güey, entonces pues todo es diferente El caso es que sale mi bro a los conciertos Se ve diferente, ¿no? Tiene como unos 5 años, yo creo, desde la última vez que dio conciertos Entonces, lógicamente, ahora se ve mucho más flaco, güey Perfectamente normal La cosa es que entonces la gente se pone bien payasa en internet, güey Como solamente ellos pueden Y empiezan a decir mamás de... Ah, no, es que Luis Miguel es un doble, güey Es un doble, el verdadero se murió Y el PRI, el PRI lo ocultó Y mira, siento que cada país a este punto tiene su propia versión De la leyenda urbana esa de que Paul McCartney se murió y lo sustituyeron por un doble, güey Pero con algún artista diferente, güey Por ahí, o sea, a mí me consta, güey, que por ahí si te pones a buscar en internet Eventualmente te vas a encontrar un cabrón que crea que Jenny Rivera sigue viva, güey A la gente en internet le encanta hacerse teorías a partir de puras p... Así, algo acaba de pasar recién Que me dejó una vez más perfectamente en claro esto Hubo un concierto o conciertos, no sé cuántas fechas sean, no estoy enterado De Lana del Rey en la Ciudad de México, en el Foro Sol Por ahí vi fotos de que Lana del Rey andaba aplicando la estrategia de marketing perfecta Para todo artista que quiere ganar relevancia en México, ¿sabes? La cual básicamente consiste en irte a pasear por mercadillos de Coyoacán o cosas así, güey Andar diciendo que hello México, me encantan los tacos, güey Con eso la gente cae redondita, güey Pregúntale a Drake, güey, en cualquier momento El caso es que, pues, dio concierto en el Foro Sol Y pasó algo por ahí, güey En el que de repente la gente se cayó así, güey ¿Sabes? Como dominó De repente, la gente se cayó, güey En general, ah, aquí empezaron a surgir varios videos al respecto De gente que estuvo en el concierto Y que alcanzó a ver cómo caía la gente en el concierto, güey Pero me llamó mucho la atención Que entre varios... Mira, aquí está Así la caída masiva de fans en el concierto de Lana del Rey Y por acá está, mira Durante el show de la cantante Las personas terminaron con lesiones tras un accidente, güey O sea, el caso es que... La gente se lastimó, güey La gente se lastimó Ojalá haya alguien por acá en el chat Que haya asistido al concierto Y le haya tocado ver esto Que nos pueda dar un poquito más de contexto Para enriquecer el video al final del día, ¿no? Pero pues... Pues sí Básicamente un montón de gente de repente se cayó No entendemos cómo pasó Pero hubieron varios lastimados y heridos El show siguió como si nada Arroba o cesa Gracias a Dios, mis amigos y yo estamos bien Me duele muchísimo la espalda Y el susto, obvio Ahora, también hay TikToks, miren Y de repente todos terminamos en el cielo Bueno, el caso es que la gente se cayó, güey Todo parece indicar que lo que pasó Es que seguramente se hizo un efecto dominó, ¿sabes? Algún güey que se encontraba hasta acá se cae, güey Empuja a otro que está acá Luego así Y luego así Y luego así Y luego así Y luego cuando te distraes Resulta que el PRI ganó las elecciones, güey Pero... El caso es que... Pues nada, güey Eso fue lo que pasó Lastimosamente es algo Que puede llegar a pasar En las aglomeraciones de gente Las aglomeraciones son bastante peligrosas Yo pensé que todos hayamos entendido eso Después de lo de Travis Scott Probablemente todos se acuerdan todavía de eso De que hubo gente que literalmente... Pues ya no está con nosotros, güey A partir de ese concierto Y tiene sentido A mí siempre me ha dado miedo, güey Cuando hay un montón de gente amontonada, güey O sea, cuando fui a ver a Billie Eilish Ahí precisamente también en el Foro de Sol Sí tenía miedo, güey Porque llega un punto en el que estás así, güey Que no te puedes mover, güey Entonces es bastante peligroso Y es sorprendente Que no sea algo que pase más seguido Y sí creo Que por parte de los organizadores del evento Debería de haber muchísimo más control Ahí Muy triste todo esto Como dije antes Si alguien en el chat Estuvo en el lugar Recenció esto Y tiene alguna experiencia Pues, pues, pues Por favor Por favor comente, ¿no? En el chat Alguien pone en el chat Yo estuve y me mie Muy trágico esto, güey Asumo que hubo personas Que salieron Que salieron heridas Espero que nadie De gravedad Pero entonces Tenemos que pasar A el internet Porque ¿Cómo le gusta Al internet? Hacer estupideces, güey De que empezara a sacar teorías Bien ridículas, güey Acerca de lo que pasó A ver Y fue principalmente en TikTok, güey Fue principalmente en TikTok, mire Acá está un video Respecto a lo que pasó La caída masiva De Generala En el concierto Del M del Rey Ahí está la gente, güey Y muy irresponsable De parte 2 esa No haber hecho nada Al respecto El problema es que Entonces la gente Sale con las teorías, güey Que no pueden faltar Mira, esta es una Aceptable Dice Esos tipos de conciertos Usan bafles superpotentes Pero tienen que estar Acomodados correctamente Y estratégicamente Porque se puede generar una Ah Ok Esto, mire ¿Alguien más ve la cosa blanca Que pasa por arriba de todos? Ah, no mames ¿Cuál, güey? Te refieres a Literalmente La luz del escenario, mamón Y el teléfono reaccionando a ella, güey La cosa blanca Que pasa encima de todos, güey Ah, güey Aparte, no, güey Eso es un pedo Al que se le cayó una chela, güey Esto Mira, esto es el teléfono Está manchada acá, güey Es el reflejo de las luces, güey Esto, güey Es una chela De alguien que se le cayó, güey Segurísimamente O sea Pero Bra Ahora vamos a ver la respuesta Excelente La cámara se ve más nítido Porque no le reflejamos De luz de manera uniforme Pero mira Pero mínimo alguien le explicó Pero luego alguien Así es Es algo como vapor Se nota una pequeña nube Que pasa por arriba Es como, güey ¿Cuál es la poca necesidad De la gente en internet? Ah, hay un meme perfecto, güey Este, güey Este, hermano, güey La gente que comenta P***as en TikTok Be like así, güey Exactamente así, güey Seguramente Marta Higareda Es a vida Usuaria de TikTok Y le gusta comentar Pues este tipo de teorías, ¿no? Así bien 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 zafadas, ¿no? Porque es como Así se pone la gente Y creo Déjenme ver si encuentro otro Porque no lo guardé Pero hay otro, güey Que también salió de TikTok Ok Es este Es el que vimos Este es el primero que vimos Y si te das cuenta Antes de caerse, güey Si te fijas en la pantalla Hay un efecto Que es muy común Ese efecto, güey Ese efecto es muy común De entrada Si está utilizando Un estabilizador de software O También Cuando hay un movimiento rápido Por la manera en la que Los sensores de las cámaras Captan la luz, güey Normalmente Van así, güey Entonces si tú estás moviendo Algo aquí así, güey Lógicamente se va a distorsionar, güey Mira nomás, güey Ahí está el ejemplo, güey Ahí está el ejemplo, güey Mira nomás, güey Lógicamente si mueves algo rápido Se va a distorsionar, güey Pero entonces, güey Pero entonces, güey ¿Se dan cuenta Cómo se ve Que la pantalla se curvó En el momento exacto Como si fuera Una onda expansiva? Es que no puedo, güey Pudo haber sido cualquier cosa, güey El caso es que La salida fue la misma, güey Alguien se cayó Luego alguien más se cayó Y se volvió una especie De avalancha ahí, güey También hay quienes dicen Que incluso el mismo sonido Pudo haber hecho Que alguien se cayera A ver, yo no sé de eso Pero No sé, güey No le veo mucho sentido, güey Porque según yo Para que un sonido Tenga la fuerza de tirarte No tendría acaso Que dejarte sordo también O sea Esa teoría Que yo tengo, güey O sea, según yo Para que un sonido Sea tan fuerte Como para tirarte, güey También te dejaría sordo De paso, güey Entonces No sé No estoy muy seguro, güey Probablemente algún ingeniero De audio Si sepa, güey O luego Fíjense en la pantalla Hizo como un onda Antes de que se cayeran Es que ¿De qué hablas, güey? Sí, se ve súper raro Desde otras perspectivas Se ve lo mismo Sí, es cierto Qué raro eso Y alguien explicó Porque movió el celular rápido Es que ¿Por qué están tan aburridos? Que sienten la necesidad, güey De buscar teorías Más interesantes De lo que en realidad es ¿Sabes? Pero no se dobla solo la pantalla Es toda la imagen La que se distorsiona Chequen lo que está debajo También se torna curvo Exacto, güey Porque así funcionan las cámaras, güey Y porque justamente Es el video de la cámara Y la perspectiva Al que se distorsiona No la realidad, güey Como dice la gente En fin, güey Con esto confirmo, güey Que no sé Si realmente la gente No tiene idea De absolutamente nada O está muy aburrida O legítimamente Quiere iniciar Una especie de Teoría de Conspiración en internet O simplemente Se divierten Así, güey Soltando voluntariamente Información falsa En el internet, bro No es posible, güey Por favor, mira Fue un evento trágico, güey Hubo gente lastimada Hubo gente herida Muy irresponsable Que Ocesa No se haya hecho a cargo, güey De lana del rey No sé, güey Puede ser Que no se haya dado cuenta De eso Cuando está en el escenario, güey Pero Pues no, güey A veces Se vale también aceptar Que la realidad La mayoría de las veces Es mucho menos interesante De lo que tú piensas, güey Que yo sé, güey Hay algunas cosas Que te pueden parecer aburridas Pero muchas veces La explicación más simple Y normal Y equis Y de hueva Es la correcta, güey Es lo que hay Hay veces, güey En realidad Que lo que ves Es lo que hay, güey Y ahí queda, güey Y pues no sé, güey Se me haría muy triste a mí, güey Que algún día Alguien me grabara de que No sé, güey Que teniendo un accidente, güey Cayéndome en la calle, güey Mientras traigo Cayéndome en el cine, güey Mientras traigo un combo, güey Que eso ha pasado realmente Alguien me hubiera grabado, güey Y por el reflejo De la pantalla del cine En el video Algo pentejo llegar a comentar Vieron que se vio una luz Que le tiró las palomitas, güey Seguramente es porque No se persigna No, güey Pues nada, güey La moraleja Es que Están bien pentejos todos, güey Ya dejen de creer Cualquier penteja Que hay en internet Especialmente En un comentario de TikTok, güey Porque ahí confirmamos Que el sentido común Y el raciocinio Ya hace mucho Que se fueron de vacaciones En esa red Entonces, pues Ni modo Muchas gracias Por haber visto esto en YouTube Ya me quedé un rato Con la gente de Twitch